El Banco de Corrientes y la Sociedad Rural invitan a la conferencia La Economía que Viene, Visión Internacional y Local, a cargo del prestigioso especialista en la materia, Dr. Raúl Fuentes Rossi. Será el miércoles 23 de mayo a las 19 horas en el Salón Marfil del Hotel Guaraní. La entrada es libre y gratuita y los interesados deberán confirmar asistencia a la dirección electrónica que figura en la pantalla. Gracias por ver el video.